En términos generales se han dado avances importantes, siempre hay, si no le preguntamos entre todos a la Secretaría de Trabajo qué aspectos todavía se están trabajando, siempre surgen cosas nuevas porque hay equipos nuevos que se instalan y nuevos proyectos y bueno, la universidad tiene vida y en función de eso se van recreando nuevas situaciones que requieren de la atención de las áreas de higiene y seguridad y demás para garantizar las condiciones de trabajo pero bueno, estaremos siempre bregando porque sean las que cuiden justamente la vida de los y las trabajadoras. Profesora, a estos 14 años, digamos, después de la tragedia de la planta piloto, ¿las reflexiones principales tienen que ver con la seguridad o se han abierto otros desafíos? O sea, se abren otros desafíos en tanto y en cuanto lo que comprendemos y entendemos como salud es una salud integral, ¿no es cierto? Entonces, en pos de esa salud y de esa vida en términos de un bienestar integral de los y las trabajadoras es que como que se dinamiza el concepto, ¿no? Entonces, bueno, es en ese marco también que vienen nuevos desafíos por estar bregando por nuevos derechos y garantías para los y las trabajadoras.